¡Vamos! Sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me despegaste por tu amor Sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me despegaste por tu amor Por si confía, tengo las doigas de esos conceptos ¡Gracias!